3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos los ocho hexagramas sun estos ocho hexagramas se pueden dividir en el hexagrama origen que se llama sun y significa lo suave o lo penetrante donde el viento está abajo y arriba o dicho de otra forma el triagrama superior es sun el viento y el triagrama inferior también es sun el viento su antagonista el opuesto de sun es chen el trueno por lo que el hexagrama antogonista se llamará heng heng y significa la permanencia o la duración donde el viento está abajo y el trueno está arriba y dicho de otra forma el triagrama superior es chen el trueno y el triagrama inferior es sun el viento los hexagramas relacionales del origen sun pertenece a los triagramas de naturaleza yin es la hija mayor luego siguen li el fuego y tu y el lago que son respectivamente la hija del medio y la hija menor al observar los tres triagramas en el orden sun li tu y vemos que la línea yin parece ir subiendo de posición esto nos indica la maduración del elemento por lo que los hexagramas relacionales del origen serán dos el primero se llama ting y significa el caldero o la marmita donde el viento está abajo y arriba está el fuego o dicho de otra forma el triagrama superior es li el fuego y el triagrama inferior es sum el viento y el segundo se denomina ta ku o que se escribe ta separado k u o y significa la preponderancia de lo grande donde el viento está abajo y arriba está el lago o dicho de otra forma el triagrama superior es el lago y el triagrama inferior es sum el viento los hexagramas relacionales del antagonista chen pertenece a los triagramas de naturaleza yang es el hijo mayor entre el cielo y la tierra luego siguen can el agua y finalmente ken la montaña o sea primero el hijo del medio y luego el hijo menor al observar los tres triagramas en el orden chen can ken vemos que la línea yang parece ir subiendo de posición chen es por eso impulsivo expresando su naturaleza yang pero sin acceder a las cualidades que se desprenden de un proceso como can el agua ni ser disciplinado como ken la montaña por lo que los dos hexagramas relacionales del antagonista serán de sin que se escribe de s ing y significa el pozo donde el viento está abajo y arriba está el agua o dicho de otra forma el triagrama superior es can el agua y el triagrama inferior es sum el viento y el segundo de estos hexagramas relacionales del antagonista se llama q y se escribe q y significa el trabajo de lo que está corrompido y se escribe q y significa el trabajo de lo que está corrompido o la decadencia donde el viento está abajo y arriba está la montaña o dicho de otra forma el triagrama superior es ken la montaña y el triagrama inferior es sum el viento los triagramas fundamentales por último resta combinar sum el viento con los dos triagramas fundamentales obteniendo primero el hexagrama denominado kou que se escribe k o u que significa el encuentro de la complacencia donde el viento está abajo y arriba está el cielo o dicho de otra forma el triagrama superior es chien el cielo y el triagrama inferior es sum el viento y el último de los ocho triagramas se llama sheng y se escribe s h e n g y significa empujando hacia arriba donde el viento está abajo y arriba está la tierra o dicho de otra forma el triagrama superior kou es la tierra y el triagrama inferior sum es el viento las conclusiones podemos entonces comprobar que en los ocho hexagramas sum se cumplen las siguientes características principales los ocho tienen en el triagrama inferior sum el viento el primer hexagrama es el original y sum se relaciona consigo mismo en el segundo hexagrama sum se relaciona con su antagonista chen en los dos hexagramas siguientes el triagrama original sum que es la hija mayor se relaciona con sus otras dos hermanas la del medio y la menor en los dos hexagrama en los dos hexagramas siguientes el triagrama antagonista chen que es el hijo mayor hace que se relacionen sus otros dos hermanos el del medio y el menor con el triagrama original sum el viento y en los dos últimos hexagramas el triagrama original sum se relaciona con los dos triagramas fundamentales chen y kum queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar no 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 no